Seguidor de CRC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. En este nuevo mes que inició con muy malas noticias, teniendo en cuenta que una máquina de obras perteneciente al tío del alcalde de Valledupar fue incinerada. Los hechos ocurrieron en la finca Las Ovejas y en el corregimiento de la mesa. El predio pertenece a Pedro Norberto Castro. La audiencia de apelación de medidas de aseguramiento por parte de la defensa del padre y abuela de un menor que fue asesinado en el sur de Valledupar fue aplazada. Por este mismo hecho fue capturada una tercera persona adolescente por parte de la policía. En este caso es trasladada esta joven por el delito de homicidio agravado con omisión. Autoridades investigan quién iba conduciendo el vehículo que arrolló y mató a un estudiante universitario en el barrio Los Fundadores. Neider José Zabaleta Villarreal, de 23 años, falleció horas después en una clínica. La placa BSR-124 del vehículo quedó en el lugar de los hechos, justamente la carrera 25 con calle 16C. Esta es la placa del man que se voló, pero ya gracias a Dios dejó la defensa pegada, dejó la defensa tirada, el man se voló, pero a la hora del T, aquí está su plana. El gremio periodístico y comunicadores sociales de Valledupar y el sur de La Guajira se encuentran de luto debido al fallecimiento del locutor Armando Hinojosa. El locutor falleció en Valledupar debido a una penosa enfermedad. Armando Hinojosa, animador de agrupaciones musicales y presentador de festivales, se destacó en emisoras de Valledupar y el sur de La Guajira. ¿Recuerda usted a dos hombres que quedaron grabados en cámaras de seguridad asaltando a mano armada a una barbería? Tenemos noticias. La buena es que uno de ellos fue capturado y además se le incautó un arma de fuego. Lo malo es que no podrá ser enviado a prisión por ser menor de edad. Los dos sujetos se movilizaban en una motocicleta negra por el barrio El Amparo. El escuadrón reaccionó y dio con la captura de alias Alitas, quien portaba un revólver 38 con 5 cartuchos, mientras que su cómplice se dio a la huida. Es de recordar que ambos quedaron grabados en un video cometiendo un hurto. Ayer domingo, Madres Vallenatas, recreacionistas de la ciudad y además comunidad en general, marcharon para exigir y elevar la voz de protesta contra el abuso y maltrato infantil. Durante el domingo, cientos de personas caminaron desde la Glorieta de los Músicos hasta el Parque de las Madres, levantando una voz de protesta ante los últimos hechos donde los niños han sido víctimas de maltrato y abuso. Los niños tenemos derechos. Los niños se respetan. Los niños no se pegan. ¡Hay un arma! ¡Soy el robo de Andrés! Un ganadero fue secuestrado en el sur del departamento del Cesar. Este hecho abre la polémica de qué tan viable es que el sector ganadero se rearme. Desconocidos sacaron a Juan Pablo Castillo de su finca ubicada en Curitucción del municipio de San Martín. Un hombre resultó muerto por asfixia en zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico. Jesús Ortiz resultó asfixiado en la finca Seguridad Vereda Campo Alegre. La animalista Carol Soto denunció la muerte y maltrato de una gata que estaba recién parida. El hecho de maltrato y asesinato se registró en el refugio Gestión Animal, en el sur de la capital del Cesar. Carol Soto explicó lo sucedido. Esta gatita me la mataron porque parió donde no debía de haber parido aquí en este sitio. Estaba recién parida, no sé qué le hicieron los cachorros.